Bueno, primero indicar que el lugar que se estableció como cuarentena es Copiapó. De eso se va a aislar y se realizarán controles o cordones sanitarios para controlar el perímetro. También se dispondrán controles para los centros de abastecimiento, ferias libres, lugares céntricos donde confluye mucha gente y se producen aglomeraciones. Esto va a estar controlado por policías, tanto carabineros, PDI como también del ejército. Y esto funcionará durante las 24 horas, principalmente los cordones sanitarios que impiden el ingreso y la salida de Copiapó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!